qué onda mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal ya saben de la sección de juegos retro para nuestro playstation 4 libre pues si esta vez como ustedes también en el título hoy les traigo un juego de que podríamos decir como de carreras de motos coches de todo que es motor storm arting edge estos juegos la verdad es que mucha gente como que los pasa desapercibidos y son muy entretenidos la neta este entonces por eso mismo decidí traerlo no y bueno vamos a ver cuánto pesar juego amigos pesa un giga 60 o sea tampoco es que pese mucho pues bueno vamos a probarlo no la verdad es que esto este juego yo lo jugué hace poco porque lo conseguí para playstation 2 en mi ya saben que mis compras de juegos retro pues lo conseguí y vi que estaba chido dije órale vamos a jugarlo yo anteriormente nada más había probado uno de play 3 o saca como vieron viene multidioma que es muy chido porque mucha gente luego me dice no es que de español y no sé qué pues ahí está en multidioma pero bueno como les dije yo lo había jugado simplemente el de play 3 y me gustó de hecho lo tengo también en mi colección de play 3 y por eso me di a la tarea de tratar de conseguir estos de playstation 2 y pues tuve suerte de poder conseguir de algunos de hecho este motor storm también hay un pcp no y creo que es el mismo no no recuerdo y no les tengo bien el dato la neta vamos a saltarnos esto porque pues saben y copy trae música de música y está chida pero yo antes de grabar el vídeo obviamente la deshabilité porque es música que me puede dar ahí copyright entonces éste a ver que puse a que se cargar acá es cargar la partidinha para que tengamos todo ahí ahí está ya cargue la partida ya le hubiese por alguna que haya razón se escuchó sonido no sé por qué yo creo que al cargar mi partida porque se supone que él había deshabilitado yo aquí pero bueno y vamos aquí a festival que esto es este pues el modo historia no el festival la diversión violenta si no lo jugado no sé que sea solamente garage no para vamos a poner aquí que lo que yo jugué anteriormente fue esta world pack mountain vamos a jugar la de snoot canyon acá tenemos moto acá tenemos este coche este coche lo acabo de desbloquear apenitas por acá no tengo nada y pues bueno vamos desbloqueando muchas cosas miren más con el coche que desbloqueé es lo más por probarlo de utilizado la moto a ver si luego la utilizo como ver qué tal está esto amigos para un poquito de playstation 2 ya se la saben chuletón ahí está miren si iba bastante bien fíjense que lo estado jugando un poquito y va bastante bien hasta el momento donde no he encontrado falla sería cuestión de que ustedes también me digan no pues sí o no pues no ya todo es cuestión de jugarlo miren si la neta el juego se ve bastante bien para hacer un juego de playstation 2 lo siento que se ve súper súper bien lo más padrino aquí el chiste es encontrarle también donde puedas ir por atajos para que le avances porque si este se pone lo colchona la y este coche no me dejó no me dejó dar chida la vuelta bueno también fue mi culpa también uy cabrón aguado ya casi me voy no manchen quedé bien atrás con ese choquecito que me di ahí en la barda por acá obviamente con lo que les puedo decir que con la musiquita se escucha y se siente más chido el juego yo simplemente la quité por copyright porque ya ven que youtube no más tienes tantita música y ya te tumbó tu video o te dice este ya no lo puedes monetizar y a pesar de que ya he puesto youtube herramientas para quitar este música todavía es este muy complicado porque youtube a veces trabaja chido te dice si quito la música y a veces te dice no fallo que así de chale pero bueno yo les digo esto nada más ahorita están viendo ustedes gameplay ya cuando ustedes lo jueguen chido ya lo van a disfrutar más al máximo la verdad y la neta tiene hartas pistas tiene hartas cosas ahí por descubrir entonces se van a divertir aparte también tienen un chingo de coches me cajona padrino ok ahí están nada más esas dos vueltas yo jugué la anterior la había jugado y era de tres nada más de dos por acá padrino tres me volví a aventar de ese lado tengo que acordarme de la parte de la donde fue aquí donde me pegué ahí donde me embarré ahora no voy a aventar el turbo aquí porque un rato casi me parto mi mouser vamos ahí tenemos el impulso gracias padrino les digo que tienen las pistas altos atajos entonces pueden encontrar más más atajos y sacar más ventaja ahora voy por la parte de arribita aquí va el señalamiento padrino hace rato me pasé por la parte de abajo eso ya lo tenía planeado hacerlo así de chido aprovechándome del impulso creo que los dejé muy atrás porque ya no me siguieron no me siguieron la pista listo así de fácil con el turbo y ya sabiéndote más que nada los atajos de volada y continuamos como les digo creo que cada que terminamos una pista vamos desbloqueando cosas obviamente pues vamos desbloqueando pistas y coches ahí está miren enhorabuena es clasificado ganamos que aquí dice que era como un toro miren la cuatrimoto la cuatrimoto tenemos acá mudball se pone mudball y ya aquí tenemos aquí la cuatrimoto vamos a probarla yo estoy probando todos los que voy sacando porque pues ni idea cómo se maneja les digo que con lo que no he jugado es con la moto así que tan tan chido y se mueva bueno mudball dice dos vueltas las superficies se afectan en gran medida la conducción en el vehículo segurete de elegir tu ruta sabiamente ah miren no manches no hay un camión hay que hubiera un camión a ver si no me aplastan miren la neta las pistas están bien bien hechas se ve bastante chido cuando ustedes lo pongan en su playstation 4 libre neta díganme si no el juego se ve muy muy chido o sea gráficamente yo creo que si se ve bastante bien para ser un juego de playstation 2 gráficamente si se ve muy muy chido eh camión como ocurre que trae ese pinche camión vamos por la rampa por la rampa oh padrino ay eso es el chípico wey es muy chingón pero no le avancé nada con los pinches motonetos ahí creo que por eso dicen elige obviamente tu ruta ¿no? porque yo creo que hay unas rutas donde te atrasas ay también lo que veo es que el logo si te ni un poquito eh pero está chido porque la neta hace que si le varie mucho bien creo que con la moto ahí hubiera estado chido en los saltos ¿no? hasta el mood ball la primera vuelta siento que por ahí por donde agarré ese camino como que me corté demasiado ¿no? todo chido todo chido la verdad no sé cuántas pistas tenga pero si tiene un buen de pistas estaría muy muy chingón terminarlo eh aparte yo sí soy fan de los juegos de carreras entonces creo que sí sería un juego que yo sí terminaría tal vez si lo haga mi playstation 2 va a dejar ahí un save data en mi memoria para que algún día cuando venda mi play de mi memoria con todos mis save datas imagina legendariamente dejar mi nombre en una memoria a la posteridad vamos venga padrino se ven chingando los saltos eh la neta aguardo mire ya me estaba yendo derechito por eso le ve hay una puna amigo uff eh la pinche chula en total vémonos porque llegamos mire puro impulso yobo yobo ahí está la neta amigos regazo eh ahí está ustedes están viendo el gameplay ahí está tal cual como lo grabé muy chido lo estoy disfrutando y pues bueno ahí está motorstorm active edge para playstation 4 libre ya saben que si ustedes quieren esta magia vayan al segundo canal link en la descripción y pues bueno eso es todo recuerden dejar su poder su like suscribirse compartir y activar la campanita para que estén atentos a más videos gracias a todos amigos y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video Gracias por ver el video.